Nada ha cambiado, todos llevamos esa parte dentro, esa parte oscura. Eso que nos para, que nos intenta hacer creer que no podemos. Lo intento controlar, pero a veces me paraliza y se manifiesta. Entonces, es cuando comienza la lucha. La lucha por no volverte loca. Por seguir adelante, por no hacer caso a ese ser. Ese ser que lo vuelve todo oscuro y agobiante. ¿Podrá conmigo? No. 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 No.